Fiscalía respondió a Vicky Dávila por apertura de noticia criminal, no tiene calidad de caso priorizado. La periodista criticó la investigación del ente acusador en su contra y aseguró que sus llamadas están siendo interceptadas. La periodista y directora de la revista Semana Vicky Dávila denunció estar siendo víctima de una presunta persecución judicial por parte de la Fiscalía General de la Nación, liderada por Luz Adriana Camargo, debido a que se dio apertura a una noticia criminal por una denuncia que se instauró en la que se le relaciona con el software Pegasus. El denunciante responde al nombre de Orlando José Serpa Teherán. Dávila cuestionó a la Fiscalía por la apertura de la noticia criminal, asegurando que no tiene nada que ver con el sistema de espionaje, que se presume habría servido para que develara presuntas irregularidades relacionadas con la campaña del presidente Gustavo Petro. La fiscal de bolsillo de Petro me abrió una noticia criminal con el único propósito de intimiarme y callarme como periodista. La denuncia presentada da vergüenza, pero más vergüenza da que la Fiscalía actúe con tal celeridad, prestándose a una infamia, aseveró en la comunicadora. Ante las críticas públicas que hizo Dávila por el caso, la Fiscalía se pronunció en X, asegurando que es respetuosa de la libertad de expresión y de la libertad de prensa. Eso incluye el no vulnerar el secreto profesional que tienen los periodistas, que no están obligados a develar sus fuentes de información. Cualquier conducta contraria a esta directriz constituye delito preciso. Aclaró que ciñéndose a las competencias constitucionales, la Fiscalía debe depender la libertad de difusión de pensamientos, por lo que se entienden las opiniones que ha emitido la comunicadora en sus redes sociales. De igual manera, explicó que la investigación en su contra no está priorizada. El estudio de la denuncia interpuesta en contra de la periodista no tiene calidad de caso priorizado, sino que correspondió por reparto a uno de los despachos locales de la unidad de la priorización. Calificación de la dependencia, no del caso, detalló. En consecuencia, por tratarse de una denuncia instaurada en contra de una líder de opinión, a la Fiscalía local se le asignó una fiscal de apoyo especializada en asuntos de libertad de prensa, que se encargará de brindar asesoramiento en torno al ejercicio periodístico.